Hola, soy Felsi Jones. Este video es para todos mis amigos ministros y compañeros que se desplazan en las autovías de República Dominicana por las noches. Este paño que está aquí lo puse para tapar este hueco, ya que anoche intentaron atracarnos en la autovía de Higüey, Santo Domingo. Después de administrar allá, nos tiraron varias pedradas, golpearon acá en la puerta del chofer y del lado del chofer en la parte del frente. Intentaron pues que nos detuviéramos para entonces salir un grupo que siempre se detiene más adelante, de donde te golpean, para intentar atracar. No lo lograron, logramos avanzar sin ningún tipo de temor hasta llegar a una estación donde estaban los guardias que están en el camino y nos protegimos. No nos pasó nada, gracias al Señor nos cuidó, pero cuídense ustedes que andan en las noches en las autovías del país, porque estos malhechores ya saben.